Pegasus, un mar de mentiras y verdades, por Álvaro Ramírez González. Todo este enredo empezó para mí con una inoportuna y extraña intervención televisiva del presidente Gustavo Petro, contando que Colombia en el gobierno de Iván Duque compró a una empresa israelí un software llamado Pegasus, con avanzada tecnología para espiar a la gente. Petro leyó un documento de inteligencia internacional que exige alta confidencialidad y que no respetó para darle fuerza argumental a su denuncia. A partir de esa intervención surgen un mar de enredos. Altos funcionarios del gobierno Iván Duque manifestaron que no conocen nada del negocio Pegasus. El mismo expresidente Iván Duque manifestó recientemente que él jamás había dado la orden de comprar de ese software. Después aparece la revista Raya con una información puntual y precisa sobre el aterrizaje de dos aviones israelíes que llegaron a Bogotá con horas exactas de aterrizaje y a partida hacia Israel. Además de la descripción exacta de las naves con su número de matrícula y el nombre de los dos pilotos israelíes. Pero atérrense. No aparece en el aeropuerto ningún registro de aterrizaje y posterior despegue de esos aviones. La compañía israelí manifiesta que sí vendió ese software para Colombia. De hecho, aparecen las consignaciones en sus cuentas dos días después del despegue de las naves del aeropuerto en Bogotá. Según lo afirma la revista Raya, el valor de Pegasus en la versión que se adquirió fue de 11 millones de dólares que se pagaron en efectivo. Ahora surgen preguntas tales como, ¿por qué en efectivo? ¿Qué esconde un pago en efectivo? Fue a través de la IPOL, Policía Nacional, que se hizo la compra según la revista. Y lo más grave, las fechas de aterrizaje de esas dos naves israelíes son en pleno gobierno de Iván Duque, que manifestó que él no había dado esa orden. ¿Y quién entonces la dio? ¿Será posible una compra de ese tamaño a espaldas del presidente? Yo no lo creo. Y alguien miente. Las otras preguntas que no tienen respuesta tienen que ver con Pegasus. ¿Quién lo tiene? ¿Lo están usando? ¿Por qué nadie responde a esas preguntas? ¿O será que lo adquirió un privado? Tan torcido e irregular que no está registrado sin la Aerocivil ni en el aeropuerto el aterrizaje de esas dos naves procedentes de Israel. Es obvio que esas dos naves que aterrizaron y despegaron en dos fechas distintas separadas entre sí un par de meses, vinieron a recoger y a transportar a Israel ese dinero. El 20 de octubre, la revista Raya entregó un detallado informe que confirma la llegada y despegue de los aviones y el depósito del dinero a unas cuetas en Israel. La empresa israelí que vendió el software se llama NSO Group y reconoció la existencia de la venta y el ingreso de los 11 millones de dólares a sus cuentas. En un comunicado que manda esa empresa a varios medios, colombianos afirman que ellos hacen todos sus negocios conforme a la ley de los dos países, comprador y vendedor. ¿Por qué Duque y todos sus staff directivos niegan la existencia de un negocio que se hizo en tiempos de su gobierno y la empresa israelí confirma la existencia del negocio? Eso no lo entiende nadie, a menos que la compra la hubiera hecho un privado, y eso sí sería grave. Por ahora Pegasus sigue siendo un mar de verdades y mentiras.